hola mis amigos bienvenidos a lo dijo júnior muñiz les saluda este su servidor de siempre júnior muñiz estamos a través de youtube búscanos suscríbete dale compartir en facebook en instagram en todas las redes sociales búscanos en todos lados estamos en todos lados para ti lo dijo júnior muñiz esa es la marca lo dijo júnior muñiz nos buscas y nos sigues compartes opinas comentas te haces amigo nuestro queremos hacer crecer nuestra comunidad como ha venido creciendo hasta el momento vamos con las informaciones para hoy estas son las tres noticias para esta noche la primera noticia lamentablemente señoras y señores se reporta a un joven desaparecido en yauco responde al nombre de oscar ernesto castellón gautier oscar ernesto castellón sus familiares lo reportan como desaparecido en el municipio de yauco el joven ahí vamos a ver la foto el joven se encuentra desaparecido desde el pasado domingo de tener alguna información que pueda ayudar a dar con el paradero de oscar puede comunicarse de forma confidencial al 8 4 3 20 20 o a la comandancia de ponce la policía de los ricos al 7 8 7 28 4 40 40 40 ya está oscar ernesto castellón oscar ernesto castellón oscar ernesto castellón es ese joven que ven ahí en la foto según shadow news en facebook oscar ernesto castellón está desaparecido desde hace unos días según sus familiares por otro lado señoras y señores causa para juicio contra jensen medina no por el asesinato no por el asesinato del que está siendo señalado sino por presentar un documento falso como parte de evidencia en este caso una licencia falsa señoras y señores vamos con las informaciones inmediatamente dice por aquí que la jueza carlín díaz del tribunal de fajardo encontró y causa para juicio contra jensen medina cardona por el cargo de usar una licencia de conducir falsa medina cardona está en medio del juicio por asesinato de hariles mercado que incluye el cargo de asesinato en primer grado y otros cargos por violaciones a la ley de armas relacionadas con ese crimen de hecho la controversia por la licencia falsa surge cuando entregó documentos como parte del proceso ahí es que está el delito presentar documentos falsos en medio de un proceso del programa de servicios con alteración al juicio y según testimonios ofrecidas en la tarde de hoy se percataron que la licencia de conducir que entregó tenía una información que llevó a pedir que la misma fuera investigada así las cosas señoras y señores jensen medina llueve y no escampa para este joven que me parece que es de caguas y está metido en un problema bien serio acusado de asesinato y ahora acusado de presentar un documento falso como lo es la licencia de conducir en medio de toda la investigación la tercera noticia relacionada con el estado de la florida específicamente el área de miami encuentran o evacúan debo decir evacúan por grietas otro edificio de apartamentos en una playa de la florida un edificio de alquiler de apartamentos de verano ubicado en el home beach en la costa oeste de la florida fue desalojado como medida de prevención por las grietas detectadas en los balcones informaron hoy medios locales los inquilinos de este edificio vocacional o vacacional debo decir de cuatro pisos situado en la bella isla de anamaría que limita con el golfo de méxico fueron ubicados en otros apartamentos tras considerarse estructuralmente insegura la propiedad uno de los inquilinos del edificio llamó a la policía y dijo que estaba preocupado por la seguridad del edificio que parecía inseguro ya que había grietas en los balcones se notificó a las empresas que lo gestionaban y voluntariamente trasladaron a todos los vacacionistas a otras propiedades señaló la alcaldesa de home beach judy tisward las autoridades de home beach dijeron que revisarán las opciones para una ordenanza local que regule las inspecciones de ingeniería recogió el canal 4 de cbs miami señoras y señores mire para allá esos rascacielos increíbles allá en la costa una cosa espectacular en la orilla del mar pero hay problemas hay problemas con esas edificaciones ya que presentan situaciones de inseguridad entre los residentes lo dijo junior muñiz gracias con el auspicio de café bakery en yauco 7 8 7 8 5 6 82 89 el desvío número 1 detrás del yauco stadium en yauco 8 5 6 22 15 mm auto service en yauco 7 8 7 2 6 7 31 36 el desvío número 2 carretera 116 en lajas 7 8 7 8 27 84 22 gemelos auto park en cuatro calles yauco 7 8 7 9 13 00 00 número 1 2 2 3 2 2 1